En la campaña, vuelvo a repetir, nosotros estamos de puerta en puerta, estamos invitando a los ciudadanos y les estamos haciendo llegar las propuestas. ¿Cuánto afecta la guerra social que están haciendo nosotros también? Pues digo, cada quien tiene su estrategia, ¿no? Y si parte de la estrategia de los amigos del Frente César, pues ahora sí que ya es tema de ellos. La verdad, vuelvo a repetir, nosotros enfocados en temas positivos, en temas propositivos.